Los noticieristas presentan Los Deportes con Marco Valdés. Hola Marco, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, señor. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Tengo miedo a preguntar. El efecto Puma sigue causando detallitos. ¿Cómo la ves? Así somos. Los mejores equipos de fútbol mexicanos, señor. Ah, caray. Nos quedamos ya sin director técnico para el resto de la campaña. O bueno, tendremos uno interino en Mazatlán FC después de la goleada del Super Pumas el pasado fin de semana. Qué barbaridad. Efectos colaterales. Imagínese usted. Adelante, Marco. Bueno, pues arrancamos con los detalles de la información, queridos amigos. Antes de irnos con los Super Pumas y el Mazatlán FC, vámonos porque los sinaloenses están causando un fervor en el Grand Prix para atletismo en Jalapa, Veracruz. Y es que cada uno de ellos está levantando la mano para hacer los puntos necesarios. Están buscando precisamente lo que ellos ocupan para ir a París 2024. Y uno de ellos es Luis Carlos López Valenzuela, que consiguió su clasificación al Mundial de la Disciplina. El sinaloense se colgó la medalla de oro en impulso de bala F38 con una distancia de 15.86 metros. Misma marca que le otorgó directamente su boleto al Mundial de para atletismo. Y además lo coloca en el cuarto mejor nivel mundial en esta prueba. Vamos a escucharlo. Me siento súper emocionado. Este pase me llena de satisfacción porque es algo que se venía trabajando desde 2022. Y a raíz de eso, pues se consiguió un buen resultado. Estaba muy cerca de un tercer lugar del mundo. Quedé en cuarto lugar del mundo con esta marca. Es algo que todavía no me la creo. La meta principal es hacer un buen papel en el Mundial en Kobe Japón. Y así calificar a mis primeros Juegos Paralímpicos que habían en París 2024. Bueno, pues este Mundial habrá de disputarse a partir del 17 de mayo en Japón. Y será ahí donde busque su boleto a estos Juegos Paralímpicos de París 2024. La meta, el sueño de cada uno de ellos. Como también del culiacanense Jorge Benjamín González. Que demostró su jerarquía, pero sobre todo su experiencia al colocarse, por supuesto, amigos nuestros, otra presea más en su historia. Ahora fue una de oro en la prueba de salto de longitud T13, en lo que fue el Grand Prix 2024. También la culichi María de Jesús Ibarra destacó consiguiendo el oro en salto de longitud. Clasificación T11 y una plata en los 100 metros. Vamos a dejar el paraatletismo para irnos con el fútbol. Y es que el Mazatlán FCE, desafortunadamente, la goleada del pasado fin de semana, pues hizo estragos. Y el Pumas terminó despidiendo nada más y nada menos que Ismael Rescalvo, que ha dejado el puesto de director técnico. Y de igual manera, en un comunicado, a través de sus redes sociales, el Mazatlán FC, pues dio a conocer que el auxiliar técnico institucional, Gilberto Adame, será precisamente quien se encargue del timón de los cañoneros para lo que resta del torneo clausura 2024 de la Liga MX. Los porteños dieron a conocer, precisamente la tarde del día de ayer, la destitución del entrenador español, a través de un comunicado de prensa, y es que Rescalvo llegó a la perla del Pacífico en el 2023. Y desde entonces, sumó un total de 32 partidos, desafortunadamente para él, con récord negativo. Solamente nueve triunfos, siete empates, 16 derrotas. Al momento, el Mazatlán FC se coloca en la posición número 14 de la tabla, cuando solamente nos faltan tres jornadas por jugarse. Y ya que estamos hablando de fútbol y sobre todo de equipos mexicanos exitosos, pues este martes habrá de reanudarse la actividad de la Copa de Campeones de la CONCACAF, con los juegos de vuelta, donde tres de los cuatro equipos mexicanos tienen ventaja y Tigres dejó el juego empatado. El día de hoy, Tigres estará en casa y tendrá que finiquitar a favor, precisamente, amigos nuestros, y un poquito más, cuidando la situación del gol de visitante. Esto lo sabe Robert Dante Ziboldi y esto fue lo que dijo. Enfocamos de lleno en el partido de mañana, en el rival que nos toca, en la serie que nos toca, que es de eliminación, y saber que tenemos que hacer un gran partido, porque sin duda que Columbus va a venir a tratar de ganar. Sin duda que la calidad de sus jugadores, y por el juego que viene desarrollando, tienen bien claro cómo enfrentar este tipo de partidos. Nosotros no vamos a especular por el empate o por el gol de visitante, vamos a ir a buscar el partido, como ha sido siempre. Bueno, pues el día de hoy estarán enfrentando al Columbus, en punto de las 5.45 de la tarde, tiempo de Sinaloa, en lo que es el Volcán Universitario, y tendrán que sacar el buen resultado. Por su parte, el mejor equipo del fútbol mexicano, el América, también estará jugando el encuentro de vuelta a las 7.30 de la tarde. No me busquen, no me llamen, estaré ocupado a esa hora, en el Estadio Azteca, al que llegan con una cómoda ventaja de 4 goles por cero. Tendrá el América que pasar caminando ante el equipo del New England. Y en el béisbol, y los mexicanos con sus participaciones en grandes ligas, el día de ayer los padres de San Diego concretaron una gran, gran remontada, y por supuesto lo hicieron frente a su afición para derrotar a los cachorros de Chicago, con marcador de 9 carreras por 8. En este encuentro, donde el mexicano Javier Azat tuvo una muy buena labor monticular, una apertura que la verdad lo hizo para ganar, desafortunadamente un cuadrangular por ahí, marcó su salida. Esto fue precisamente en el Pet Corp de San Diego, y es que el tijuanense lanzó 5 entradas en las cuales permitió 2 carreras, se sentía como en casa, sin lugar a dudas Javier Azat. Solamente 3 imparables, pero uno de ellos fue cuadrangular, decíamos, además de regalar 3 pasaportes y recetar 7 ponches. Con este resultado, Azat mantiene su marca en 1 ganado, 0 perdidos, su efectividad en 1.64, tras dos aperturas, suma 12 ponches en 11 entradas lanzadas. En este 2024, con el equipo de los cachorros de Chicago, el día de ayer también Alex Verdugo, el Dougie, pues aportó en la victoria de los Yankees de Nueva York, sobre el equipo de los Marlins de Miami, por score de 7 carreras por 0, batió en 3 oportunidades, 3 imparables, con una carrera producida y otra anotada. Los mexicanos, en Grandes Ligas. Oiga, arrancó el día de ayer ya lo que fue, amigos nuestros, la segunda vuelta de la temporada 2024 del circuito de básquetbol de la Costa del Pacífico. El Ciba Copa, que en esta segunda mitad, los equipos sinaloenses tendrán que, mire, aplastar al acelerador hasta el fondo, si quieren estar precisamente en la post-temporada. El día de ayer, Astros sigue bien, viento en popa después de quedarse en el primer lugar de la primera vuelta, y aplastó prácticamente, precisamente, amigos nuestros, al equipo de Hermosillo. La verdad que fue una aplanadora este equipo de Astros, simple y sencillamente, 102 a 76, jugando muy bien frente a su gente. Y el día de hoy, estarán arrancando, pues las series restantes, Caballeros de Culiacán, estarán enfrentándose a los sosteneros de Guaymas, los Halcones de Obregón, me se mirarán las caras contra los Zonkis de Tijuana, y los frailes en Guasave, estarán recibiendo, pues a los pioneros de los mochis. Para el día de mañana, miércoles, Los Ángeles de Ciudad de México, estarán viéndose las caras con los venados básquetbol. Arranca, precisamente, el día miércoles 10 de abril, esta serie desde el gimnasio olímpico, Juan de la Barrera, de la Ciudad de México. Oiga, y en Culiacán, las calles de la capital sinaloense, pues albergarán la séptima edición de la clásica ciclista infantil, Luz Daniela Gagiola González, que organiza Gags Go Cycling Club en la marca del festejo del Día del Niño y la Niña. Esta rodada infantil tiene como objetivo fomentar la práctica del deporte y el uso de la bicicleta desde temprana edad, además de detectar a los nuevos talentos que en un futuro podrían representar a Sinaloa, a México, en distintas competencias. El evento habrá de llevarse a cabo el 28 de abril como participantes que cuenten con edades desde los 2 hasta los 14 años. La salida y meta por el malecón frente al zoológico de Culiacán a partir de las 8 de la mañana. Luis Alberto, amigos del auditorio, todos preparados también para la gran carrera Vibra 2024, el próximo domingo ya, ¿eh? Ya el próximo domingo, efectivamente, todos a participar, invitados, a acercarse a cualquiera de las estaciones en el estado, Vibra Radio Los Monchis, Guasave, Guamuchil, Culiacán y Mazatlán. ¿Cómo me miraré yo con la botarga de, eh? ¿Cómo me miraré yo del Vibra Can? Imagínese usted, echando yo mis mejores ladridos el domingo. Bueno, en los mochis ya hay competencia, ¿no? Ah, cómo no, no, no. Y se está volviendo un evento muy tradicional, a mí me da mucho gusto que la gente me pregunte en la calle, que oye la carrera y la carrera. La verdad que se espera un excelente evento familiar y, por supuesto, con el mejor amigo del hombre, el próximo domingo, muy temprano, en todo Sinaloa. Así las cosas. Muchas gracias, Marco. Señor, pásale muy bien. Buen provecho a todos ustedes. Fuerte abrazo. 7.56.